Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de Youtube Hora Española. Si deseas participar ya lo sabes, estás invitado. Puede todo psiquiatra diagnosticar trastorno de narcisista o debe ser especialista en el tema. Pase de un caso que es en alta medida un trastorno de personal límite, pero con muchos trastornos de narcisista es posible esto. Bueno, siempre se puede dar algún tipo de relación entre diferentes trastornos. Ahora, la personalidad límite es un poco antagónica con el narcisista, pero bueno, podría ocurrir. Sería una cuestión. Ahora me preguntas si todo psiquiatra puede diagnosticar. En principio sí, pero bueno, es que depende un poco de la especialización. Ya sabes que en este mundo de hoy todo es especialización. Hay psiquiatras que tratan de temas en concreto que están especializados en algunas enfermedades o trastornos concretos y que no se preocupan de desarrollar sus conocimientos en otros campos, en otro tipo de trastornos.